... ... Es el momento de recibir a docentes y alumnos de la Escuela Básica de 5678 San Alfonso Según la dedicada del Banco de Defensores del Checo de la Semina Industrial se inicia el 24 de noviembre de 1995 como escuela graduada completa fundada por la profesora Reinalda Azuaga de Benítez y la profesora Graciela Azuaga de Quevedo quien fue la primera profesora de nivel inicial con 48 alumnos pertenece a la supervisión de control y apoyo administrativo 1304 actualmente la directora es la licenciada Gloria Acosta de González profesora Adriana Concepción Barrio en la carrera del preescolar de nivel inicial Funciona en los turnos mañana y tarde cuenta con 310 alumnos del preescolar garantiza un servicio dedicativo de calidad basado en el principio